Hola a todos, ¿cómo están? Espero que vean muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza, y hoy voy a hablar sobre el capítulo 6 de Iarge, que estuvo buenísimo con un final espectacular, me encantó, amé ese final, y me sigue sorprendiendo esta serie el buen ritmo que tiene y los finales, cómo va rematando cada capítulo, dejándonos colgadas del techo esperando el próximo capítulo. Me encanta, me encanta esta serie, está muy bien hecha. Voy a hablar sobre los puntos más importantes de este capítulo y estoy a la espera del primer adelanto del capítulo 7. Recuerden que esta serie, por lo menos por ahora, y esperemos que siga siendo así para que todos puedan verla, está subtitulada, está con subtítulos en español acá en YouTube, y si no la pueden encontrar en páginas exteriores como las clásicas, series turcas TV, series turcas ORG, maxi show, etc. Pero vamos a lo que ocurrió en este capítulo. Empezamos por Engin. Engin cae en la trampa que le había entendido Ilgaz y Jailin, y se presenta en el lugar en donde había aparecido el cadáver de Inge, para entregar el dinero a las personas que supuestamente tenían un video comprometedor. Pero cuando él deja el dinero adentro del contenedor, segundos después recibe una llamada del padre, diciéndole que agarre el dinero y que salga de ahí inmediatamente. ¿Qué pasa con Jailin? Enge, recordemos que Jailin tenía la esperanza todavía de ver aparecer a Jailin y de no recibir este puñal en el corazón por parte de su mejor amigo. Pero cuando lo ve, cuando no le queda, no es posible excusar a Engin cuando se da cuenta de que él es en verdad el asesino de la hermana, se vuelve loca, se le saltan todos los tapones, empieza a gritar, y Ilgaz no sabe cómo contenerla porque Jailin quiere bajar corriendo del edificio a sacarle la cabeza a Engin. Pero por suerte, como Engin sale corriendo prácticamente del lugar, ella no llega a alcanzarlo. Entonces, saben que fue Engin, tienen la certeza de que fue él, pero no tienen ninguna prueba para poder acusarlo. Y por eso Ilgaz sabe que es importantísimo no alertarlos. Y por eso quiere controlar a Jailin para que ella no se le vaya encima a Engin, y por lo tanto, Yecta, que saben que acá el vivo del asunto o el que está limpiando todas las pruebas de Engin, es Yecta, porque asumen que él sabe lo que ocurrió, porque por algo cambió todo el mobiliario en su casa. Y lo que quiere Ilgaz es eso, evitar, alertar, Yecta, de que ellos saben lo que ocurrió, para ver si pueden encontrar algo que incrimine a Engin. Y por más que Ilgaz intenta calmar a Jailin, utilizando todas las palabras, toda la persuasión de la que es capaz y no puede, entonces, para controlarla, decide meterla en un calabozo. Como mientras él intenta calmarla, Jailin lo aparta y medio como que lo golpea, él se agarra de eso, como que lo agredió, agredió a un funcionario público, entonces puede ponerla a la sombra durante unas horas, por lo menos. Pero Ilgaz, a Ilgaz le da pena poner presa a Jailin, pero sabe que es lo mejor, y lo que quiere es encontrar algo para que Jailin se tranquilice. Dejarla salir recién cuando tengan algo que incrimine a Engin. Y se concentran en lo único que tienen en estos momentos, que es el taxi. El taxi que mencionó Jenar, pero que no lo habían podido encontrar. Porque si el taxi declara que dejó a Inye en la casa de Engin, por lo menos van a poder tramitar una orden de allanamiento para intentar buscar rastros dentro de la casa de Engin. Entonces, indispensable encontrar al taxista. Y como no lo habían podido encontrar, Ilgaz recurre a algo que él hubiera preferido no hacer. Y acá entra a la serie un nuevo personaje, un pariente de Ilgaz. No sabemos mucho de este personaje todavía, pero sabemos que es el abuelo que está preso y que tiene muy buenos contactos en el bando oscuro, digamos, entre ladrones y no sé qué otro personaje ahí un tanto oscuro. Pero está muy bien conectado este abuelo. No sabemos por qué está preso tampoco. Pero la cuestión es que Ilgaz lo va a ver y le pide que use sus influencias para encontrar al taxista. Y el abuelo le concede este deseo. Y ahora pasamos a Yektá. Yektá que está enojadísimo con el tonto, el tontón de su hijo por haber ido al encuentro de la supuesta persona que tenía un video. ¿Cuál es la hipótesis de Yektá? ¿Por qué cree que se efectuó este llamado? Él cree que, como ocurre en muchos casos que toman trascendencia mediática, un estafador vio lo que había ocurrido en las noticias y llamó al padre para aprovecharse de la volada, aprovecharse de la situación y sacarle dinero. Yektá, por suerte, no sospecha que los que estaban detrás de este llamado eran Ilgaz y Jailin. Pero Yektá está decidido a no manchar su nombre con la macana que se había mandado el hijo y por eso habla con su mano derecha dentro del bufet, que es un abogado penalista también, y le encarga a él que comience a arreglar cualquier cabo suelto que puede haber dejado Enguín. Entre paréntesis. Qué bueno que está el abogado. El abogado defensor de Enguín está muy bueno, es un bombón. Si no lo vieron, porque en realidad no tiene mucho protagonismo, pero vale la pena prestarle un poco de atención, por lo menos, porque está muy bueno. Y volviendo al relato. Este abogado le pide a Enguín que le cuente todo lo que había ocurrido esa noche. Y acá se caen algunas teorías de ustedes, porque, como siempre, leo todos los comentarios y algunas de ustedes creían que, si bien Enguín había herido a In-ye, el padre la había terminado de rematar. Pero, por la escena, por esta escena del capítulo 6, nos damos cuenta de que no es así, de que esta vez Jektá no tiene nada que ver. Seguramente tendrá otros muertos en el placar, pero con In-ye aparentemente no tuvo nada que ver. Y lo que cuenta Enguín es que él se deshace del cadáver de In-ye utilizando un auto alquilado. Y que, bueno, luego de deshacerse del cuerpo, lo que hace es romper el celular de In-ye. Recordemos que In-ye tenía dos celulares, uno se lo había quedado la amiga y el otro lo tenía ella. Y cuando Jektá se entera que, porque Jektá había encargado a destruir el auto de Enguín para que no quedara ninguna prueba, pero cuando se entera que él había utilizado otro auto, se comunica con el hombre que rentaba estos autos y este hombre le dice que ese auto en particular había sido robado. Así que ahí queda un cabo suelto que por el momento no sabemos a quién va a beneficiar, si va a beneficiar a Ilgaz y a Jailín o si posteriormente Jektá lo encontrará y lo hará desaparecer. Volvemos a Jailín ahora. Jailín que por fin entendió que lo que Ilgaz quería que entendiera era verdad y que lo mejor era guardar las apariencias, hacer de cuenta que ella no sabía nada para así tener más probabilidades de atrapar a Enguín. Así que tripas corazón y actúa o intenta actuar delante de Enguín como si nada ocurriera, pero tiene que focalizarse en Jinar porque su situación se complica. La situación de Jinar se complica porque Jektá soborna al amigo dealer de Jinar, al chico con el que había asaltado la casa o el departamento del profesor esa noche y con la intervención de Jektá este chico declara que Jinar estaba enamorado de Inge y cuando se enteró esa noche que ella tenía una aventura con el profesor se volvió loco de celos y que había dicho que la iba a matar. Entonces con eso se complica el panorama de Jinar pero por suerte Jailín lo lleva a declarar. Era la primera vez, recordemos que esta es la primera vez que Jinar va a declarar porque anteriormente se había abstenido a declarar y él cuenta lo que pasó esa noche, cuenta que vio Inge y lo que sucede es que cuando le preguntan qué había hecho después de salir de la casa del profesor él dice que se había ido a su casa pero que antes, como tenía hambre, había pasado por un restaurante, un lugar de comidas para comprar comida y esa es la llave que le da la libertad a Jinar porque pueden corroborar su cuarta ban, hablan con los empleados, parece que también había videos, entonces los dichos de Jinar se comprueban que son verdad y como la autopsia había dado una hora aproximada de muerte de Inge y ese era el horario en el que Jinar había estado comprando comida, entonces por lo tanto y como Jinar no podía estar en dos lados al mismo tiempo entonces queda descartado como sospechoso por lo menos del homicidio de Inge ¿Qué pasa con Jecta? Cuando se entera de la buena nueva se vuelve loco porque ahora necesita un nuevo chivo expiatorio para plantarle o para tirarle al muerto y vemos una escena bastante rápida en la que el abogado Bombón está dejando las pruebas que Jecta tenía en su poder el cenicero y el arito en un departamento. Lo que no sabemos todavía es a quién le van a tirar la muerte de Inge creo, por lo menos esta es mi hipótesis que pueden llegar a culpar al amigo de Jinar no sé qué piensan ustedes a quién creen que Jecta le va a tirar el muerto quién va a ser el nuevo sospechoso que va a encontrar Jecta y ahora pasamos al final del episodio que resulta una bomba hay dos acontecimientos importantes en el final por un lado Jinar Jinar que no gana para sustos zafó de la cárcel zafó de la palicia que le dieron en la cárcel por culpa de su padre pero cuando por fin está en libertad lo agarra Zafar a Zafar le habían llenado la cabeza Jecta y también su esposa habían estado echando leña al fuego y el hombre había explotado y había decidido que iba a eliminar a Jinar no sabemos qué va a pasar porque va y lo apunta con un arma y se escuchan disparos así que no sabemos si Jinar esta vez no la va a contar o si va a zafar una vez más y va a seguir vivito y coliendo y el otro hecho importante que ocurre en el final que me encantó me encantó ha sido mi final favorito hasta el momento de la serie está vinculado con Ilgaz y con Jaylin y vamos con Pars Pars y los benditos cepillos de dientes él quería de alguna forma darle un escarmiento a Jaylin pero como no tenía pruebas que demostraran que ella efectivamente había robado los cepillos porque por un lado tenía la palabra del profesor y de la esposa que ellos decían que sí y por el otro lado Jaylin que decía que no pero está Ilgaz Ilgaz que había estado presente tenía que desempatar entonces Pars inicia le inicia una causa a Jaylin y llama a Ilgaz para declarar ¿qué pasa? sabemos que Ilgaz es don perfecto que no mintió ni siquiera para salvar a su hermano y ahora en una conversación que él tiene con Jaylin él le dice que no va a mentir tampoco para salvarle las papas a ella así que hasta el final del capítulo estábamos o por lo menos yo estaba convencida de que él no iba a mentir aunque yo creí que a último momento se iba a arrepentir que por primera vez en su vida iba a pecar y iba a mentir pero no acá hay un giro un giro argumental importante porque cuando se sientan en la oficina de Pars Ilgaz dice que va a abstenerse a declarar amparado por el derecho que le da ser pariente en primera línea de Jaylin y ahí Pars le dice ¿me estás tomando el pelo? ¿qué pariente? si ella no es tu pariente y acá la bomba boom Jaylin que está disfrutando la escena que está feliz saca la libreta matrimonial y Pars agarra la libreta sin poder sin terminar de entender lo que estaba pasando pero Ilgaz le explica que Jaylin es su esposa así que esa escena imparible creo que es una de las mejores escenas con la cara de Pars con el signo de pregunta y también con la furia y con la cara de Jaylin gozando la situación gozando haber vencido a Pars chicas hasta acá la reseña de hoy cuéntenme si les gustó este capítulo si les gustó este final sobre todo cuéntenme sus teorías qué va a ocurrir de acá en adelante les mando un abrazo grande si les gustó el video no olviden suscribirse y les comento que subí al canal un video un poco distinto al resto de las reseñas de series y películas en la que les cuento una historia de amor real alucinante hermosa así que se las dejo acá por si la quieren ir a escuchar muchísimas gracias un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video